¡Buenos días! Nueve y seis minutos de esta mañana de martes. Estamos ya bien metiditos en el mes de abril, martes 4 de abril. Encantadísimos de estar con vosotros, acompañándoos de buena mañana con la lectura de titulares, tanto de papel impreso como en digital, que suele ser diferente. Al control técnico tenemos a Rodrigo Puché. A mi derecha, como todos los días, Cristóbal Aro, buenos días. Hola, Pilar, muy buenos días. Y buenos días también a Buñol y a toda su comarca. Y como cada mañana también, pues agradecer vuestra escucha ahí al otro lado. Y ya sabéis, vamos a hacer el repaso este tan particular. Claro que sí. A mí también me conocéis, soy Pilar Criado. Y bueno, ya sabéis, podéis llamar 962504508 y participar de diferentes formas, entrando en antena, manifestándoselo a nuestro compañero Rodrigo Puché, o como se apetezca. O también, en diferido, que siempre se agradece un montón que estéis al otro lado, tanto ahora como dentro de un ratito. Si queréis volver a escucharnos o no nos habéis escuchado, pues escucharlo desde el principio de la mañana o de la noche, porque hay gente que incluso nos escucha por la noche del resumen de por la mañana. A mí también me conocéis, como os digo, Pilar Criado. Así que bueno, pues Cristóbal, adentrarnos en la actualidad digital. Vamos allá, vamos a este repaso diferente que hacemos, seleccionando aquellas noticias que nos llaman la atención por una u otra causa. Por la curiosidad, porque no aparecen en ningún lado, porque nos dan otra visión de algún tema concreto. En fin, vamos a hacer este repaso. Y por cierto, gracias a los que, como decía Pilar, a los que nos escuchan, porque de vez en cuando te encuentras a alguien por la calle que te dice oye, me encanta, pues eso, muy agradecidos. Empezamos por eldiario.es. Mirad qué noticia más curiosa, ¿no?, para aquellos fanáticos de la ciencia y la tecnología que piensan que somos el ser superior, que todo lo puede averiguar y todo lo puede hacer. Mirad, el Centro Nacional de Microbiología en España es incapaz de hallar el origen de una substancia que intoxicó a 48 trabajadores del centro. Mirad qué cosas, ¿eh?, para que luego digan que podemos hacerlo todo. Mentira. Bueno, más cosas. Esta noticia me ha llamado mucho la atención y me parece una grandísima iniciativa. Ya sabéis, los que nos escucháis habitualmente, que aquí en España, como en algunas partes del planeta Tierra, se está dedicando el terreno a plantar determinados vegetales para hacer negocio con ellos. Ahora aquí en España y en Portugal también están plantando eucaliptus para hacer pasta de papel y con las consecuencias que tiene eso para los mega incendios que luego vienen a continuación. Y entonces, como resulta que allí en Galicia la plantación de eucaliptus ha superado ya todas las expectativas, ya tienen plantado más de lo que se esperaba hasta el 2035, pues hay una iniciativa muy chula, porque ya que la Junta no hace nada al respecto, brigadas contra los eucaliptus. Los voluntarios eliminan especies invasoras en Galicia ante la pasividad de la Junta. Muy curiosa la iniciativa, o sea, el eucaliptus que está provocando los incendios que están haciendo allí en la cornisa cantábrica, pues los están limpiando de los terrenos, porque ya que nadie los limpia. Bueno, vamos a otro diario, el diario público. Y esta noticia, la verdad es que a mí, que me lo expliquen, como pueden haber juezas, ya no jueces, no, juezas. Una jueza niega medidas de protección a una niña de cuatro años pese a numerosos indicios de abusos sexuales del padre. Yo, que me lo expliquen, que una mujer permita las visitas de alguien que tiene ya numerosos denuncias y numerosos indicios de que hay abusos sexuales por parte del padre. Y una jueza sigue permitiendo las visitas. La verdad es que hay unas cosas curiosísimas en la judicatura. Bueno, y aprovechando la iniciativa de Yolanda Díaz y todo lo que está ocurriendo estos días, hay una columna aquí de una periodista del diario público. Leedlo y veréis como siempre se pueden ver aristas y partes de la información que no se comparten en general. Aquí el artículo se llama Yolanda y las mujeres de Podemos en la misma poesía. Un reportaje diferente totalmente a la información que podremos estar viendo por ahí en algunos periódicos y a las televisiones. Y luego, mirad, si la noticia de antes es diferente a todo lo que podamos ver por aquí, con respecto a la guerra de Ucrania y lo de Rusia y lo de Europa y todo lo demás, aquí este punto de vista que aparece aquí solo con el titular es absolutamente diferente. Mirad, la OTAN duplica su frontera terrestre con Rusia al incorporar a Finlandia. Si hablamos de países que están rodeados por los enemigos, pues podríamos hablar de Rusia también, ¿no? Bueno, con el titular este está todo explicado. Bueno, y terminamos con el diario Salto y ya sabéis que soy muy aficionado a que de vez en cuando me aparezca algún artículo que realmente está muy bien escrito sobre un tema muy, muy, muy interesante. Hoy es uno de ellos, ¿no? La periodista se llama María González Reyes. Es maestra tela, además. Y hay un reportaje hoy chulísimo en el diario El Salto. Se llama Pies descalzos sobre la arena. Si lo queréis leer, os agradeceré que sigáis mis indicaciones porque creo que os va a gustar. Y si queréis comentarlo, pues me lo decís. Entonces, está muy, muy bien este artículo y realmente incide en un tema que normalmente la información de los grandes medios no pasa de puntillas o no pasa directamente. Bueno, vamos a ver lo que nos cuestan las portadas hablando de los astronautas. En fin, qué cosas ocurren aquí en este planeta Tierra. Estamos destruyendo la Tierra en la que vivimos y nos estamos dedicando a irnos a otro sitio. En fin, cosas que ocurren aquí en la naturaleza humana. Bueno, pues vamos a ver. Abrimos el apartado generalista con El País y nos cuenta. Podemos sostiene que la desunión con su mar sería una tragedia. Iglesias señala el daño que supondría ir separados tras el acto del domingo. Díaz reitera su oferta de mano tendida al partido de Belarra. Bolaños dice que sería mejor que en ese proyecto estuvieran todos sin excepción. Y la imagen es para los astronautas que van a ir a la Luna. Una mujer y un hombre negro viajarán por primera vez a la Luna. Abajo estaban exhaustos, flotando, inmóviles. El patrón del Siempre en Ecora relata el rescate de siete marinos del buque hundido. En la parte derecha, Finlandia refuerza el giro hacia la derecha en el norte de Europa. El viraje electoral se suma al de otros países escandinavos. Helsinki ingresa hoy oficialmente en la OTAN. Nueva York se blinda ante la cita de Trump con el tribunal. Bruselas abre investigación a la fusión de Orange y Más Móvil. En ABC nos cuentan. Aquí con una imagen. Más grietas en el Consejo de Ministros. Esa es la residencia del Consejo de Ministros. A nueve meses de las elecciones generales, el gobierno se fractura en tres. Y Podemos acusa a Díaz y Sánchez de buscar sacarlos de Moncloa. Y la imagen de otra de las ministras, en este caso del PSOE, Hacienda admite que han subido los impuestos de asalariados y pensionistas. Vamos a ver qué nos cuenta El Mundo. Dice, dirijandos del PSOE alertan del peligro electoral de apoyar a Díaz. Los sondeos señalan que hay ya un trasvase de 200.000 votos socialistas a sumar. La vicepresidenta no afloja y dice que Podemos tiene intereses ocultos para no apoyarla. Un cambio legal permite al gobierno ascender a funcionarios en campaña. Ascender, entrecomillado. Y la imagen que ellos antetitulan como una foto imposible. Aparte está hecha por inteligencia artificial. No se ha producido. Y es la de Iglesias y Díaz. Una foto realizada por el grupo United Unknown. Usando distintos programas de inteligencia artificial. Están ellos dos juntos. En primer plano dice, el gran desafío de la inteligencia artificial. ¿Será imposible distinguir verdad y mentira? La verdad que sí. Mark Okelberg dice, necesitamos una... Una inteligencia artificial. Ah, inteligencia artificial. Democrática y menos ciencia ficción. Eso es imposible. En la parte derecha, el PSOE de Valencia da 100 contratos al yerno de su tesorero investigado. Putin detiene a una mujer como autora del atentado, pero culpa a Ucrania. La UEFA resolverá la investigación al Barça en el mes de mayo. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta la vanguardia. Aquí ha elegido otra portada, otra foto, la de Trump. Y nos cuenta en la parte superior, bueno, en la parte del titular de foto, Trump llega a Nueva York para entregarse. Y el resto de titulares. El Barça pide la dimisión de Tebas por su denuncia a la Fiscalía. Podemos y Yolanda Díaz se enzarzan en más reproches tras fracasar la negociación. La Iglesia descalifica... Supongo que será la católica, claro. La Iglesia descalifica la investigación del Parlamento sobre pederastia y plan de obras contra el reloj para afrontar la sequía en Cataluña. Llegan un poquito tarde para las obras, ¿no? El gobierno y la Generalitat se encallan en el proyecto de la B40 y una serie de pequeñas noticias en la columna de la derecha de la portada. La música Trump también triunfa en catalán y la masificación del turó de la Rovira no cesa. Bueno, pues ahora abrimos la razón y nos dice Podemos se resuelve contra su mar, se revuelve contra su mar y pasan al ataque contra Díaz. Los morados cargan contra el PSOE por presionar a la vicepresidenta a quien acusan de no buscar la unidad. Bolaños ve una gran noticia al proyecto, pero cree sería mejor si incluyera a los Podemitas. Y aparece la imagen de los dos momentos de este fin de semana, una de Pedro Sánchez. Aplaudiendo, dice el proyecto de la vicepresidenta Díaz y presionando a Podemos para que se una a su mar en dos actos diferentes. Nos dicen en la parte derecha Nueva York se ablinda ante el nuevo show de Donald Trump. Una imagen de él saliendo de su torre. Aragonés presume de su plan de embajadas en el exterior en su pugna con Junts. Finlandia ingresa hoy como socio de la OTAN tras la derrota electoral de San Namarín. Y el bono eléctrico en riesgo para las familias numerosas necesitadas por el tope. A mí todavía no me ha llegado. ¿A ti te ha llegado? ¿A qué la tope? El bono eléctrico. El bono. En fin, dejamos el apartado generalista y abrimos el deporte. En marca nos cuentan en grande una imagen del presidente de la UEFA que dice que asegura que nunca vio algo igual en el fútbol. Lo del Barça es muy grave. Dice, Ceferín advierte sobre el caso Negreira. Dice, en lo que se refiere a Europa, el caso no ha prescrito. Y también una imagen de dos jugadores del Barcelona. Y dice, más leña para la remontada. Falta un día para ese Madrid-Barça. Valverde, Rodrigo y Asensio se suman a los números de Vini y Karim para tomar el Camp Nou. También primera dice, con Pacheta y Martínez van 11 destituciones en esta liga. Y Hamilton dice, de ninguna manera voy a perder contra Alonso. También hoy a las 9 de la noche, en la primera, pueden ver la otra semifinal de la Copa del Rey, que es Atleti Club de Bilbao y Atletico Osasuna. Dice, San Mames decide el primer finalista. Dicen, Osasuna ha hecho una gran Copa del Rey, queremos la guinda. Y del Atleti Club de Bilbao, dice, busca su tercera final en cuatro años. En as, en grande, dice, la UEFA cerca al Barça. Una imagen de Ceferín y de Laporta juntos. Nos dice, Ceferín habla del caso Negreira. Es una de las situaciones más graves que he visto. Para nosotros no ha prescrito. El organismo europeo busca un proceso rápido para que el TAS no congele un posible castigo. Arriba, Atletico Osasuna, como decimos, en la ida quedó 0-1 en favor de los Osasuna. A las 9 de la noche, gran partido en la primera, lo pueden ver. Doble ilusión, dice, el Atletic se obliga a remontar y Osasuna a resistir con una plaza en la final de Copa como premio. Bueno, no sé si he dicho 0-1 en favor de Osasuna. Creo que fue 0-1 en favor de Atletico de Bilbao, creo. Y en la jornada 27 de ayer de Liga, Valencia-Rayo 1-1. Sale de los puestos de descenso el Valencia, pero no termina su agonía. Del Real Madrid abajo Benzema a Porjaland, del Atlético superhéroe en el banquillo. Y en Fórmula 1, ¿qué campeón tenemos? Dice Crack, jefe de Aston Martin, asombrado del arranque de Alonso. Caen tres técnicos, Diego Martínez del español, Pacheta del Valladolid y Michel del Olimpiakos. En Mundo Deportivo, arriba, una imagen de Rodrigo y otra de Ansu Fati. Dice Rodrigo como titular junto a Vini y Benzema o desde el banquillo, la incógnita de Ancelotti. A 24 horas del Clásico, el dilema cuatro medios o tres puntas. Xavi debe elegir entre el plan que ha funcionado en los últimos Clásicos o apostar por Ansu o Ferran junto a Levi y Rafinha. Abajo, el Barça pide la dimisión de Tebas. El club reacciona con dureza a la noticia de la vanguardia de que aportó una prueba falsa a la Fiscalía. El Barça denuncia su obsesión por perseguir al equipo y el presidente de la Liga lo niega. No acusamos a nadie. Ceferín dice, el caso Negreira es muy grave, pero para la UEFA no ha prescrito. Abajo, del español, Diego Martínez cesado y arranca la era Luis García. Valencia rayo 1-1, Atlético se asuna a las 9 de la noche. Y en tenis, Djokovic arrebata el número 1 a Alcaraz. En Sport, guerra total. La imagen tanto del presidente del Barcelona como el presidente de la Liga dice lo que dice el Barça. El Barça se siente víctima de un linchamiento mediático. Nunca ha comprado árbitros. Tebas ha atizado el fuego para intentar condenarnos antes de que se juzguen los hechos. Utiliza su maquinaria mecánica para dinamitar al Barça y ahora lo hace con pruebas falsas. Por dignidad y por respeto a la presidencia de la Liga, Tebas debería dimitir de su función. Y ahora lo que dice Tebas. No es cierto que se haya aportado a la Fiscalía Provincial de Barcelona documentación falsa. Alguna, ni contra el Barcelona, ni contra ninguno de sus ex directivos o directivos. Arriba, Diego Martínez se va, llega Luis García, el técnico firma hasta 2024 para el español. Abajo, Ceferín amenaza al Barça. La situación es extremadamente grave. También del clásico Xavi golea a Ancelotti en los clásicos 4-1. El técnico blanco en apuros. Será su tercer clásico. Y dice Martínez Munuera, el árbitro para el Camp Nou. Y en Copa, el Athletic de Bilbao Osasuna a las 9 de la noche. La Atlética, por la remontada. Bueno, pues cerramos el apartado deportivo con Superdeporte. Una imagen de uno de los jugadores del Valencia y nos dice, ¡qué cruz! El regreso de Cavani al once no cambió nada en el ataque de un equipo que sigue con su problema de efectividad. El empuje de la grada y la comunión con los jugadores fue lo mejor de una noche otra vez con mal sabor. 1-1. El Valencia rescata un punto de penalti que le sirve para salir del descenso, pero no para poner fin a su calvario. La situación es que el Elche está el último con 13 puntos. Ahora está el penúltimo, el Almería con 27. Antepenúltimo, el Español con 27 también. Y el cuarto, por la cola, el Valencia también con 27. Abajo del Levante dice autocrítica y conjura para que no se escape el ascenso directo. Del Villarreal, los jóvenes toman el mando con Chujue como referente. Media maratón agotados los 22.000 dorsales y abierta la lista de espera. Y en Tenis, una entrevista a Zapata dice repetir lo de Roland Garros no será fácil. Dejamos así el deporte y abrimos la economía con 5 días, Cristóbal. Y aquí nos cuentan luz verde a la tarifa eléctrica regulada, aunque no tendrá efecto hasta 2024. También con imágenes de los dueños del IBEX, las cotizadas echan el freno y acortan la vida de su deuda por el alza de los tipos. Y luego el tema del petróleo. El recorte en el petróleo trastoca el plan del Banco Central Europeo y de la FED con la inflación. Y el FROB se abstiene en la votación del sueldo de la cúpula de CaixaBank. Y el juez del caso Villarejo aprieta al BBVA antes de decidir si archiva la causa. Pues ya lo sabéis que se va a archivar. El economista punto es. Aquí nos cuentan que la banca escatima el crédito. La nueva concesión cae un 16%. Con una imagen de uno de los campos petrolíferos, el potencial del sector del crudo alcanza el 30%. Para esta gente lo único que les interesa es ganar dinero, sea con lo que sea. Y si sube el petróleo, pues que se fastidien, pero a ganar dinero. El esfuerzo para comprar casa sube a 7 años, 7 de sueldo íntegro. Y una entrevista con, ¿cómo se llama este hombre? Ignacio Herrero, CEO de China 3George. O sea, nada menos, otra empresa china. Queremos entrar en hidrógeno y baterías siendo muy cautos. Menos mal, que hay alguien cauto. Y España le dirá la gran rotación del empleo pese a la reforma. Expansión. Y aquí lo de siempre. Santander, CaixaBank, Sabadell y Bank Inter ya pagan al cliente. Ya era hora. Y luego una imagen del jefe de Credit Suisse. Los accionistas piden el cese del presidente. Y Trenitalia se plantea subir al 51% en Irio. Y el negocio hipotecario de la banca cae un 13% en el arranque de 2023. Vamos ahora al apartado autonómico. Lo abrimos con Levante, el mercantil valenciano. Que nos dice Puig, reivindica la mejora económica en el cierre de la legislatura de la pandemia. El jefe del Consejo recuerda los efectos de la guerra y destaca que todos los indicadores están mejor. La firma del decreto convoca las elecciones para el 28M, disuelve las Corts y lanza la precampaña. Un superlunes de presentaciones contra el reloj inúndale anuncios y actos la geografía valenciana. También el Valencia sale del descenso, dicen los de Baraja. Sacan un punto de orgullo con un gol de penalti de Kluivert ante un rayo acorralado en su área. La imagen es para Kluivert. Podem culpa de la falta de acuerdo con Sumar a Compromís. En barómetro solo el 15% de la población escribe los WhatsApp en balenciano. En Ereford permitirá prejubilaciones a partir de los 53 años en el Musafes. Ampliación. La estación de la Font de San Luis moverá más de 170.000 contenedores. Abajo en sucesos dos ancianos y su hijo mueren al arder su piso en Valencia. En Burgessot, de supuesta víctima, sicario asesino en Honduras. El joven buscado por homicidio denunció maltrato policial. Y en Sanidad, la huelga de médicos pierde fuelle el segundo día pese a unirse otro sindicato. Vamos a ver qué nos cuenta Mediterráneo en el periódico de Castellón. Aquí dice que el acceso sur al puerto por tren costará 335 millones. Y la imagen es, los niños homenajean a los héroes del incendio, en este que hemos tenido en Castellón. En Castellón Capital proyectan una residencia para estudiantes en la antigua sede de Maricler. Mazón designa a Barrachina como número 2 del PP en la lista autonómica del dinero público. David Varelles sale indemne de las facturas falsas en subdelegación. Escala a Castellón como homenaje a la gente del mar. Y la última noticia de la portal a Castellón tendrá una terraza con gastronomía en la azotea del mercado central. En información de Alicante nos dicen. Puig convoca elecciones y reivindica su gestión en el inicio de la precampaña. El jefe del Consejo disuelve las cortes. Las cortes y resalta que los indicadores económicos y sociales marcan ahora, marcan que ahora estamos mejor que hace ocho años. El candidato socialista destaca que quedan como temas pendientes la financiación justa y la cuestión del agua. También la imagen es para los médicos. Sacan a la calle su protesta, un momento de esa protesta. También la Generalitat adquiere un inmueble para el primer hospital de día de salud mental de niños y jóvenes. Mazón exige paralizar el caudal ecológico del Tajo ya ante las pérdidas irreparables. Y la emotividad y la devoción presiden el recorrido del Morenet por las calles de Alicante. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan las provincias. Aquí. Podemos entra en pánico y acusa a Compromís de vetar su acceso a su mar. Puig convoca elecciones con un discurso de campaña frente al PP. La imagen es la del encuentro del Valencia, Triste Consuelo, titulan. Y Ford Almusajes baja la prejubilación a 53 años para pactar el ERE. Y el circo de Trump llega a Nueva York respectante ante la histórica imputación del expresidente. El PP denuncia en antifraude 629 pagos de Morella a la empresa de Francis Puch. Y la última, tragedia en la Fuenzanta. Una pareja de ancianos y su hijo mueren al arder su casa. La verdad que sí. Bueno, pues dejamos así el apartado del papel impreso. Vamos a los digitales locales comarcales. En Deporte Líder nos recuerdan que el Centro de Tecnificación del Circuito y Ricardo Tormoes este convoca las becas para el próximo curso. En tucomarca.com también nos recuerdan que más de 29.000 personas han visitado la Fira de los Comarques de la Diputación de Valencia. También Cheste dispondrá de una renovada oficina de atención ciudadana. A ver si hay alguna cosita más. Vale, vamos para arriba. También Buñol presentó en la Fira del Escomarques su mascota Tico para fomentar la tomatina. Definitivamente la Chinaitat ha otorgado la declaración de fiesta de interés turístico provincial a la cabalgata de San José de Cheste del día 19 de marzo. También el Liceo de Cheste acoge la representación de Margarida para celebrar el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero con la puesta en escena, como decimos, de Margarida. También las llamas afectan a los términos de Godelleta, La Pobla de Baibona y Giria en una jornada en la que se registraron esos tres incendios. Se suman a los que ya había en otras tres localidades de la Comunidad Valenciana, Altea, Bartz y Estivella. También el Ayuntamiento de Cheste presenta un estudio de impacto económico con las medidas fundamentales para solventar las diferentes situaciones ante una crisis. Dice, de tú a tú, lecciones aprendidas durante la crisis. Está elaborado por Fernando Castillo Sirvent y Marta Peris Ortiz, economistas y profesores de la Universitat de València. En hoyuncli.es también Buñol presenta a su mascota de la tomatina en la Fira del Escomarques. También el Partido Popular de Buñol presenta su candidatura para las elecciones municipales. También Esquerra Unida de Buñol y Podemos Buñol presentan su proyecto de cara a las municipales en Buñol. Y en Comarcal C.V. vamos a ver si nos han puesto alguna otra cosita relacionada con nuestra comarca. Creo que no. Vétera, Serra y también el accidente fatídico del tractor en Mutiel. Así que no. Bueno, pues con esto cerraríamos ahora justo, que suena ese pitidito de que son las 9 y 30. Damos por finalizado así esta primera parte del Buenos Días Buñol, donde os acercamos toda la información de forma rápida, concisa y a modo de lectura de titulares. Mañana volvemos a encontrarnos. Ya sabes que no tienes mejor plan que continuar con nosotros aquí en Radio Unión Televisión durante todo el día. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego, Cristóbal. Hasta mañana. Mi canción es triste como una puta ranchera. Las Concejalías de Educación y Juventud de Buñol han puesto en marcha un curso gratuito de taller de rap y audiovisuales con videoclip y concierto. Se realizará en el local juvenil de la Plaza del Castillo con el siguiente horario. Puedes inscribirte mediante el QR de los carteles o consultar más información en el Instagram Antártida Prods o en el teléfono 621-38-53-24. Organiza Concejalías de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Buñol, Antártida Producciones, Cultucrea, Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de la Juventud. Sábado 15 de abril, desde las 23.30 horas, Gitano Resurrección en Imágenes Club Valencia. Y a partir de las 20 horas, firma de libros No es fácil ser Dios. Donde podrás comprar y llevarte el libro firmado por el autor Tony Vidal el Gitano. Imágenes Club Valencia. Calle Campos Crespo, número 7 bajo. Valencia. La Escuela Popular de Adultos de Buñol pone en marcha AulaMentor, programa de formación online no reglada, flexible y con tutorización personalizada, dirigido a personas mayores de 18 años. Ofrece más de 200 cursos modulares sin requisitos previos. Puedes obtener más información en la Escuela Popular de Adultos de Buñol, en el teléfono 96 250 07 75 o en el correo electrónico epa arrobaaitobuñol.com. Concejalía de Educación de Buñol, Ministerio de Educación y Formación Profesional y Unión Europea. El Ayuntamiento de Buñol lanza una campaña para tener nuestras calles y fachadas más limpias. Eliminemos orines de nuestras calles. Se trata de llevar una botella con agua y vinagre para rociarlas sobre la orina de nuestros perros. Puedes usar tu propia botella o solicitar una gratuitamente en el Ayuntamiento. Cuida a tu perro cuidando la ciudad. Ayuntamiento de Buñol. Servicios municipales. ¡Gracias! democrática, abierta e inclusiva, cuyos objetivos principales son brindar beneficios sociales, económicos y medioambientales a sus socios mediante la generación y consumo de energías renovables por parte de la ciudadanía, pymes e instituciones públicas. Anímate las noches de los viernes con Bahía de Cibelio, el temático de rock y hard rock de Radio Buñol. Todos los viernes de 10 de la noche a 2 de la madrugada. Ya está en marcha el Plan Municipal de Igualdad de Buñol. Este proyecto cuenta con la participación completa y transversal de las asociaciones y ciudadanía del municipio. Ahora pide la participación de asociaciones, entidades, empresas y particulares para conocer de primera mano la situación real de la mujer en nuestro municipio. Puedes participar rellenando la encuesta, escaneando el código QR de los cárteles y mediante el enlace proporcionado en la web del Ayuntamiento de Buñol. Iniciativa promovida por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Buñol y anverso estudio jurídico y económico. Te invitamos a dar un paseo sonoro durante 60 minutos en el programa Toca los Palos. Una hora tocando todos los sonidos y estilos musicales, desde el rock hasta el folk, de la salsa al rap, de lo más reciente a lo más vintage y contemporáneo. Con temas alejados de lo comercial, todo en un cóctel que te hará sentir bien. Siempre con un denominador común, la calidad. Toca los palos, cada sábado a las 3 de la tarde en Radio Buñol. En la 107.9 de la FM. Sintonízate. Sintonízate. Buenos días, bienvenidos a las canciones dedicadas de Buenos Días, Buñol. Son las 9 y 37 del martes 4 de abril. Saludos de Rodrigo Puchet. Aquí estaré para recoger vuestras peticiones y dedicatorias. En el teléfono 962 50 45 08. Correo electrónico radiobuñol arroba gemael.com y WhatsApp en el 600 442 657. Vamos, pues, a por la primera. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Bien, me alegro. A poder jugar, amar es vivir. ¿Vale? Famijo Martín, el coro de los feos, compañeros y compañeras, y el eltor. Famijo Esteban. Faminuera Gloria. Faminuera Eva. Y de Patria Vicente y la Unión Musical de Yátova. Músico y eltor. Para Jesús de Mercadona. Y Alex que está conmigo aquí y otra compañera. También para mi primo Vicente de los Iguales. También para... Ahora no me acuerdo el nombre de él. El que llevaba el coche de línea de Buñol. No sé. Yo sí, ahora no me acuerdo de él. Y su pareja. Bueno, es igual, Rodrigo, este. Ahora no me ha venido. Lo tenía en la punta de la lengua y me se ha ido, ¿sabes? Lo tengo que fue el padrero de mi hijo, pero ahora no me acuerdo. Bueno. Oye, es igual, déjalo. También para Vicenta y Sergio. Perdona, perdona, que esos no están. No. Dice... Mi... Chelo, mi vicina Chelo. Eso. A Omar y a Alicia. ¿Sabes? Y yo creo que si me os olvidaré hoy ya lo pondrás tú. Muy bien. ¿Vale? Vale, pues. A ver, pases una mañana buena. Igual, hasta luego. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal!